En nombre del Padre, en nombre de Jesús, estamos aquí. Bueno, Madre, queridos religioses, también querida Amelia Monsina. El Padre Prior, muy cortésemente, me pidió que predicara, Así que, me gustaría que meditaramos hoy unos minutitos sobre la oración. Nuestro Señor Jesucristo, en la palabra del Evangelio de hoy, nos presenta dos hombres que han subido al templo a besar y nos refieren a que nos enseñan cuál es la oración imprescindible a tu voz, la oración que Dios nos escucha. En primer lugar, debemos notar que los dos personajes de la palabra han subido a rezar, el supuesto justo y el pecador. Podemos ver aquí una señal de la obligación universal de la oración, todo lo que es por el santo, nadie está exento de este deber de ser de edad para con sus pecadores. Santos y pecadores, todos debemos de ser. La raíz de todos los males modernos que aquejan al mundo, está en querer asistir de Dios cuando en verdad tenemos una necesidad absoluta de Él. Si en el orden natural le debemos, todos cuando tenemos, empezando por la misma existencia, ¿cuánto más podemos decir de nuestra dependencia en el orden sobrenatural? Nuestra experiencia cotidiana nos recuerda que sin el apoyo divino, nuestra naturaleza, nuestras fuerzas, no pueden encontrar con sí mismas la santidad. Y esa es la oración sobre todos, donde reconocemos y proclamamos la absoluta subordinación respecto de Dios, en que se mueve toda nuestra existencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En su providencia, Dios muchas veces no concede su gracia, sino a la oración. Y como a todas horas y en todos los momentos tenemos necesidades, de ahí que debemos acudir a Él sin cesar. Pero, ¿qué es la oración? Podríamos definirla en nuestras noticias, una elevación del espíritu del corazón a Dios, para permitirle nuestros hominajes y pedirle regreso a todas nuestras necesidades. Sea mental o brutal, la oración consiste en hablar a Dios como a su padre. Pero, volviendo a la palabra, podríamos pasar a preguntarnos, ¿qué faltó a la oración del fariseo? O más bien, ¿qué agarró tanto a Dios de la oración del publicano que le hizo salir el santo publicado? El fariseo, o pie, generó gracias a Dios todas sus propias obras como resultado de sus propias fuerzas, que no van a arreglarse de su bondad, no viene a venir a la balanza o agradecimiento, sino a hacer el santo publicano, el contrario, pues falla el eco y se atrena a levantar los perros al cielo, sino se golpea el pecho al cielo, Dios mío, ten misericordia a mí, que soy un pecador. La oración del primero no fue aceptada porque no fue verdadera, ni él conoció al juego la del segundo. Se recuso su alma y su corazón ante Dios, tal cual era. Se mantuvo en la presencia de Dios, en el lugar que le correspondía. El orden de la creación y con mucho más razón en la economía superlateral, el hombre no tiene nada que no haya recibido. Acordármonos cuando San Pablo nos dice que tienes que no hayas recibido, y añado, porque te lo digas como si no lo hubieras recibido. La humildad, la sinceridad, está en el elemento que insulte la pregaria del tuercano, verdadera oración, agradable, gracioso. Cuando hablamos con una persona, lo primero que esperamos de ella es que nos diga la verdad, porque así lo exige una buena comunicación o conversación. Pues lo mismo nos exige el Señor cuando nos dirigimos a Él en la oración. Cuando le manifestamos nuestra adoración, nuestra gratitud y nuestras necesidades, debemos manifestarle con sensidez toda nuestra miseria que despacio Él ya sabe o conoce mejor que Él. Debemos tener siempre presentes que Dios es la bondad infinita y que nosotros no somos nada como nosotros vivimos, que somos hoy. Pero, es una nota más que una pasión de un pecador, a lo mejor, un poco más escondida, pero que está allí, a la raíz, y es la confianza con que dice, que es la misericordia y la misericordia. No se queda en un simple reconocimiento de su pecado, de su pequería sin ser, frente a la majestad y la omnipotencia divina, sino que de este lugar, vive misericordia, porque sabe y confía que esa grandeza y la omnipotencia y de hacer quedarse al fondo con los ocultos bajos, es la misma, y la común, que puede revertir su periosa situación, y es exclamar llena de esperanza, déjense y por Dios. La liturgia de hoy, expresa clarísimamente esta actitud de confianza, en su oración conecta al rezar, oh Dios, y hace estrellar, sobre todo, por unipotencia, por el perdón y la clemencia, y multiplica sobre nosotros su gracia. No hay obstáculo posible a la misericordia divina, en un corazón como el guía, en nuestro corazón. Y respecto a esto, hay que tener cuidado con un pensamiento, en el que podemos desprezar, que es aquel, que no hay que reconocer, con cierto realismo, que somos unos miserables, unos pecadores, un desastre de sí. Porque apenas nos proponemos algo bueno, nos logramos, y peor aún, caemos en otros pecados. Pensamos desanimados, que nunca vamos a morir. En esta actitud, aunque no parezca, se exponde algo, con mucho de soberbo. Porque creer que no voy a cambiar, que siempre voy a ser el mismo, es apoyarse demasiado en las propias capacidades, es mirar el progreso y la virtud, o si dependiera solo de nosotros. Por nosotros mismos, si la vida espiritual dependiese únicamente de nuestras fuerzas, a lo sumo, llegaríamos, con un gran esfuerzo, a realizar las formas estrictas y exteriores de todos los países. Por esto, la actitud que debe dominar en la oración, debe ser la humildad, pero una humildad que nos lleve a confiar totalmente en la misericordia de Dios, en su gracia, y nos haga ver, que Él es capaz de ser de todos nosotros, pobres criaturas pecadoras, hijos de Dios, e incluso santo. La humildad de la oración, o sea, la fuerza, la confianza muy grande en Dios. Porque tan alto como está el cielo sobre la tierra, así es grande su bondad con los que confían en Él. Cuanto diste los dientes de los casos, tanto puede alejar Dios de nosotros, nos publicar, es alzado. En una imagen, podríamos decir, que no es otra que la actitud del individuo, que mientras más dispone su miseria, su pobreza, más sabe que va a traerla que la generosidad del que le da a la iglesia. Para terminar, podemos decir, que tenemos una gran ventaja sobre la oración del publicano, que es la persona de la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias, y el refugio de los pecadores. El pobre pecador, no tenía a esta jurada, unipotente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que busca acudir directo a la iglesia. Nunca que nosotros, podemos presentar nuestra oración, de manos de la Purísima Virgen, y ella la purificará, por todos sus defectos, haciéndole agradar a los ojos de su Hijo Dios, que nada puede recosar a la Santísima Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!